Has nacido con un propósito. Todo proyecto comienza con un plan. Desde la creación del mundo hasta el día de hoy, todo comenzó con un plan. Todo estaba y está basado en un plan a llevar a cabo. Cada elemento fue creado con un objetivo, con un propósito. Propósito es vivir para aquello para lo cual has sido creado. Es el plan original para tu vida, tu verdadera vocación. Conocer y cumplir el propósito te hará feliz. Ese propósito te fue dado desde el vientre de tu madre. Hoy sabemos que, a los cinco meses de embarazo, el futuro bebé puede oír, recordar y aprender. El primer violonchalista del Teatro Colón de Buenos Aires contó que cierta vez estaban ensayando una composición musical muy difícil que los otros músicos no podían tocar. Pero sin embargo, a él le resultaba fácil. Cuando llegó a su casa, le contó a su madre lo que ocurrió. A lo que ella respondió, No me sorprende, ese tema musical era el que yo escuchaba cuando estabas en mi vientre. Por eso, en primer lugar, necesitarás encontrar el propósito por el cual has nacido, para que a partir de allí puedas establecer un plan de metas para alcanzarlas. Potencial y propósito son las dos revelaciones mayores que una persona puede lograr. Saber que tiene la habilidad y el poder para lograr lo que desea, porque ha nacido con ese propósito. Si bien el propósito nunca se modifica, siempre se necesitará un plan para llevarlo a cabo. Un plan consistente en los pasos que necesito seguir, que me urge dar para alcanzar mi sueño. Tener un plan en todas las áreas de nuestra vida es saber, es detallar, es escribir, es dibujar de qué manera llegaremos a nuestro objetivo. Existe un tiempo necesario de proceso, de formación, un tiempo en el cual tendrás que elaborar un plan que te facilite el acercamiento a tu objetivo. ¿Quieres gozar de una buena salud? ¿Cuál es tu plan? ¿Quieres progresar económicamente? ¿Cuál es tu plan? ¿Anhelas tener paz en tu casa? ¿Cuál es tu plan? ¿Deseas tener una mejor comunicación con tus hijos? ¿Cuál es tu plan? ¿Necesitas un nuevo trabajo? ¿Cuál es tu plan? Detallo los pasos que necesitas dar para llegar al objetivo. Cuando tienes el plan, estás calificado para llegar a él y verlo realizado. Organiza tu tiempo y anota la manera en que llegarás a tu sueño. Si mi interés es publicar un bestseller, antes de comenzar a escribir tendré que pensar en un título, en un desarrollo, comenzar a investigar, buscar una editorial, hacer un plan de marketing y prensa para dar a conocer mi trabajo. Si mi interés es construir un edificio, primero tengo que averiguar cómo es el terreno que voy a comprar, si en él se permite construir o no, si es así, conocer cuántos metros, qué es lo que el ayuntamiento me permite edificar, y así poder ver si el precio de venta final es acorde con la zona en la que quiero invertir o si mis expectativas no son acordes con ese espacio de la ciudad. Un plan a seguir. Muchas personas son soñadoras, sueñan pero no tienen planes. Puedes decir, yo sueño con tener una gran empresa, y soñarlo es muy bueno, pero si no elaboras un plan para adquirirla, será solo un deseo o una ilusión. Necesitas ser un hombre o una mujer de definición. Define tu sueño y a partir de ahí arma un plan. Brian Tracy ha dicho, Por cada minuto que inviertes planificando, ahorras 10 minutos de ejecución. El que fracasa en planificar, está planificando fracasar. Cada día, al levantarte, reserva un tiempo para anotar tres cosas mínimas que harás para alcanzar tu sueño. Nadie podrá hacer esta tarea por ti, ya que te concierne solo a ti. Te mando un abrazo, soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!